Bienvenida, bienvenido al vídeo de objetivos de la unidad 5 de la experiencia de aprendizaje del INTEF que lleva por título habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos. Mi nombre es Andrea Giralde Salles y en esta unidad trataremos de la escucha como base de la comunicación empática, requisito fundamental para la mejora de las interacciones en contextos educativos. Como educador seguramente eres consciente de que comunicarte de manera eficaz no es algo tan sencillo. Tanto en conversaciones de la vida privada como en las del entorno profesional y académico son más frecuentes las suposiciones y los malentendidos que los mensajes claros y las interpretaciones precisas. Y esto es así incluso entre personas que se aprecian, se respetan y se estiman. Por ello es necesario desarrollar habilidades que posibiliten una comunicación empática y entre ellas y de manera muy especial la escucha activa que es aquella que tiene lugar cuando somos capaces de escuchar con todos nuestros sentidos atendiendo al lenguaje verbal y no verbal de nuestro interlocutor sin juzgar, sin anticipar y sin dar por supuesto lo que la otra persona quiere decir, evitando las interferencias de nuestras propias vivencias y adoptando una actitud de curiosidad y comprensión. La escucha activa es probablemente uno de los ingredientes más importantes de la comunicación empática y también la destreza sobre la que te proponemos aprender y profundizar en esta unidad, cuyo objetivo principal es continuar con el desarrollo de habilidades interpersonales que posibiliten una mejora de las relaciones que mantenemos con los estudiantes, los docentes y otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, según avances en esta unidad podrás reflexionar sobre el papel que desempeña la escucha en las relaciones interpersonales dentro y fuera de la escuela y conocer y aplicar estrategias para desarrollar una escucha más activa. Comenzamos ya.